Bueno, venía justo a buscar un pasajero, cuando voy a estacionarme encuentro que se cae el auto en un pozo más o menos de 80 centímetros y no puedo salir. Al caerse de adelante la rueda de atrás se levantó y un gaucho, una camioneta me vino a ayudar pero no pudo, así que no sé. Una camioneta que iba pasando y se arrimó a darme una mano pero no pudo. No pudo, intentó, le hizo presión usted al auto pero no ha podido sacarlo del pozo. No, no pudimos, no pudimos. La vecina que usted venía a buscar hasta aquí, ¿le dijo hacia cuánto estaba el pozo, si estaba señalizado? Y el pozo, según no le pregunté cuánto, pero dice que hace más de una semana que está el pozo. Y le habían puesto unas ramas y todo, pero seguramente el agua anoche se la llevó y no se ve. No se vio, no lo vio usted. No, no lo vi. Pensó que era simplemente un charco de agua. Claro, justamente porque la mayoría de los pozos cuando llueve así no se ven, es un charquito, pero como me pasó a mí le podía haber pasado a cualquiera porque... Si no es que justo yo voy a estacionar sobre el cordón para levantar pasajeros y me caí. Y encima hay pocos autos y así que estaba lindo para trabajar, pero lamentablemente igual. Gracias. 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 Gracias.